Vamos a analizar el entorno de aprendizaje de la organización en la que yo trabajo. Vamos a describir un poco cuál es el OLE de mi organización. Vamos a empezar por el centro educativo. El centro en el que trabajo es un centro de secundaria que tiene bachillerato, pero una cosa fundamental, tiene una formación profesional básica, no, una formación profesional específica de una familia profesional de artes gráficas. El número de profesores de este centro educativo está entre 60 y 70 y aproximadamente con unos 600 alumnos. La competencia digital de sus miembros, por una parte, tenemos un grupo de profesores bastante considerable que lleva entre 18 y 20 años en el centro y un grupo de profesores que lleva alrededor de 10 años en el centro. La competencia digital del grupo mayoritario pues quizá está dentro de estos profesores que llevan 10 años y se ve bastante apoyada por la competencia digital de todo el profesorado de la familia profesional de artes gráficas. ¿Qué relación existe entre estos miembros de esta organización? Pues hay una relación bastante cordial, hay una relación, bueno, de respeto, pero hay algo que nos paraliza y es que existe poca relación profesional entre nosotros. Si pasamos a la gestión de la información, en este centro la gestión de la información tiene dos patas. Por una parte tenemos la jefatura de estudios que realiza una gestión de la información absolutamente unipersonal. De aquí nunca sale conocimiento. Lo único que obtenemos de esta gestión de la información son la norma, las instrucciones que permiten tener el centro organizado, tener toda la información institucional. Las herramientas que nosotros conocemos para esta gestión de la información pues son las herramientas que describen o bien, bueno, herramientas que nos informan, bueno, pues un Word, un PowerPoint. Sin embargo, nos encontramos con otra línea de gestión de la información que la consolida un grupo de trabajo, un grupo de profesores. Es una gestión de la información totalmente extraoficial porque está fuera de los límites del equipo directivo, por ejemplo. Este grupo de trabajo gestiona información a través de cursos, a través de MOOC, a través de cursos online, a través de experiencias con otros compañeros, a través de los centros de profesores y recursos que gestionan actividades de formación. Y es un grupo relativamente consolidado con aproximadamente unos 25 profesores que utilizan herramientas para gestionar esta información. Que tienen un blog, por ejemplo, que recientemente han echado a andar una plataforma que han personalizado bien para su uso y bien para el beneficio de la acción educativa. Por otra parte, este grupo que gestiona esta información extraoficial suele estar siempre asociada a metodología, asociada a cuestiones didácticas que repercuten en el trabajo cotidiano en el aula. Por lo tanto, trabajan con herramientas como puede ser el vídeo, como puede ser la infografía, como pueden ser productos finales que trabajan y elaboran con sus alumnos. Y toda esta gestión de la información de este grupo permite varios aspectos. Permite, fundamentalmente, la reflexión en las jornadas de trabajo, permite la realización de actividades educativas, actividades y experiencias vitales, permite la participación en proyectos con el exterior. ¿Y qué canales se utilizan para ello? Este grupo de trabajo utiliza los canales de la formación a través de los centros de profesores y recursos, utiliza los canales de las redes sociales, bien a través de Facebook, bien a través de Twitter, Facebook y Twitter de sus propios integrantes, o bien a través de intercambios de experiencias, o bien a través de participación en congresos, o a través de actividades de formación con otros compañeros.